Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vaya día de calor, ¿eh? Pues yo voy muy fresco, como mejoró la ropa de ciclismo, ¿eh? ¿Os acordáis de aquellos maillots de los años 80 y de los 70 y de los 60? Y para atrás no te digo nada, ¡qué calor daban! Ahora con esto no hay excusa, es como no llevar nada. Mira, te voy a enseñar este equipaje, World Series STD de Cycle 360, la marca. Vamos con el maillot, mira, ¿qué tal? Vaya guapura, ¿eh? Subimos. Hecho con tecnología TMF en tejidos, licra ultra fina y resto de tejidos de MITI, M-I-T-I, MITI. Con acabado en mangas, en banda anticompresiva y cintura con ajuste elástico, sí, 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 como os gusta a vosotros. Ajuste en cuello especial aero, con corte inferior. Bandas reflectantes SPE, S-P-E. Paneles extra respirables en los laterales. Y el culote está hecho con licra endurance como tejido principal, con badana 4D en carbono con gel de alta densidad para tiradas largas, esas tiradas que os gustan. Y ha acabado en la pierna en banda de potencia de competición. Está fabricado en MITI, M-I-T-I, con ajuste stretch, sport y tirantes 3D transpirables, con vallado propio. Bueno, pues ya puedo hacer el calor que quiera, que ya no tengo excusa para salir a rodar. Y el sofá, por la ventana. ¡Chao!